el exchange más barato con las comisiones más bajas con ofertas que tiene siempre dejamos por ejemplo que tenemos un pool de precios de 8 millones de teter vale para todos aquellos que quieran tiene siempre pues información propuestas vale tiene todo fijaos 0.1 punto 1 por ciento maker 0.1 por ciento take care 0% maker en futuros 3.02 taking futuros bonificaciones de registras si quieres haces el caic si no no y puedes obtener bonificaciones hasta mil dólares haciendo el caic tienes competiciones tienes bonus mil dólares por hacer tareas holdeando el token de la aplicación fijaos el api 150% tiene un montón de cosas aparte de que son las comisiones más baja vale puedes obtener recompensas por hacer trading que es lo que nosotros nos interesa el mejor el que usamos nosotros y ahora el vídeo bienvenidos a la educación financiera de criptomonedas 8 valores de pin o 7 valores de pin que pueden ser interesantes en esta bullrun que se supone que va a venir y que cada vez tenemos menos claro este es un porfolio de pin tiene aquí pues un montón de valores vamos a ver cuáles son los interesantes de los que nos plantean a ver nosotros cogemos esta lista la vemos en nuestro sistema y de aquí nos quedamos con el 10 por ciento de los valores o 15 de 7 a lo mejor te quedas con uno o máximo con dos vale así que en fin vamos a ver si somos capaces de sacar alguno interesante y a partir de aquí pues nos mueve que empieza por tau que lo hemos visto que es bit tensor efectivamente protocolo de código abierto utiliza tecnología block chain para crear una red descentralizada para aprendizaje automático este ecosistema permite la capacitación colaborativa de modelos de aprendizaje recompensa con tokens tau bien vamos a ver qué tenemos aquí 7 mil millones pues hombre bit tensor ya está muy tenso entonces esto ya lo hemos visto alguna vez y lo decimos siempre hasta que no caiga a la zona pues a la zona de los entre 100 y 50 no vamos a tener mucho caso vale o bien que en gráfico semanal hago un giro que de momento no tiene pinta ya ha subido un montón ahora tiene que ha subido en dos cachos fijaos que aquí estaría en 50 y ha llegado a 800 y ha hecho un por 14 ya llegamos tarde vale la siguiente es dim project es una red es una infraestructura descentralizada de código abierto sin permisionado que preserva la privacidad está fundada por un científico guau era basada en un equipo de expertos chunguísimo los expertos nos fastidia porque son temas demasiado expertos y vamos a ver qué gráfico tiene vale el gráfico tiene preservar la privacidad a nivel de usuarios por eso como no va a ser posible vamos a ver qué sale pues este es nim está a 155 estuvo salió súper fuerte a ver dónde podemos comprar pues hay mil millones de tokens pues compraríamos aquí donde está ahora entre 0.10 y 0.15 o sea podemos comprar si te compras aquí entre 0.10 y 0.15 objetivo por por 10 y ya está este puede llegar a los 10 mil millones y perfectamente compramos aquí abajo 0.10 0.15 así que esa es la historia el siguiente es mc protocol que ya lo hemos visto varias veces y 800 millones 23 absolutamente descartado a no ser que baje a la zona del 0.20 0.15 el siguiente es alep que ya lo hemos visto alguna vez es una almacenamiento almacenamiento descentralizado base de datos y en la nube compatible con blockchain es una infraestructura de pin de almacenamiento vamos a ver qué tenemos aquí pues son 300 millones de tokens por 0.80 son 300 millones o sea que tenemos que comprarla más cerca de los 0.50 0.60 todo lo que sea comprar por debajo de 1 está bien entre 1 y 0.50 y el objetivo el 2 o el 3 ya está 1 por 2 o por 3 tiene esto vale vamos a ver qué más esta no sabemos si es verdad o no que es peac defi que tiene pinta de que sí efectivamente creo que es esta no tengo ni idea de cuál es esta así peac defi peac network que no ha sido lanzado y que vendrá pronto bueno veremos a ver qué es esto esta tenía buena pinta y habría que comprarla pero a ver a qué sale o sea esto está esta estaba bien la siguiente stratos network por qué hemos visto este peac este peac que son 2.500 millones y hombre está súper mal pero igual hasta la comprábamos esta seguramente la compraríamos entre este nivel de 0.001 y 0.00 0.004 o sea entre estos entre el mínimo compraríamos con el objetivo un por 10 o por 100 como mucho por 10 pero bueno nos vamos aquí a estratos network se asemeja a la estratosfera que rodea la atmósfera blockchain ofrece soluciones todo en uno de almacenamiento descentralizado bases de datos computación y blockchain bueno estupendo vamos a ver qué tenemos aquí el 0.00 si este está bien de precio es barato entonces qué compraríamos si se nos cae a ver dejaos este es un gráfico semanal entonces se está matando entonces si supera el máximo la semana anterior compramos si supera los 0.90 compramos pero ahora mismo está en una zona de soporte se ve bastante bien que es esta que son los 0.7 pero nosotros empezaríamos a comprar aquí el mínimo 0.14 entre la zona de 0.60 0.5 y 0.40 y luego añadiríamos si cae a 0.15 a 0.30 pero bueno está lejos vale está está muy bien porque tiene pinta de que puedo subir perfectamente un por 10 pero vamos a dejarla tranquila vamos a ver si se nos cae un poco más y esta es la última vez para la network es una red descentralizada de cloud computing es una cloud computing descentralizada que tiene el objetivo de realizar con los servicios de computación de Amazon, Google y demás perfecto pues está muy bien está muy bien vamos a ver que tiene aquí 160 millones 117 lo dicho comprar a la mitad del precio a ver ha subido ha pegado un petardazo ahora está cayendo comprar a 0.08 entre 0.08 y 0.010 y ya está objetivo el 1 aquí hay valores valores que pueden ser interesantes pero cada vez vemos como que se nos da la sensación de que ha tenido un super subida y ahora el destroce de los últimos fijaos esto el destroce de los últimos de los últimos dos meses es brutal en la mayoría de los valores o sea no es que hayan caído un 10 un 15-20% es que han caído una barbaridad nos parece flipante no sé vamos a ver qué tal se desarrolla pero bueno hemos dado los niveles y cada vez hay menos valores interesantes pues nada de pin otro sector bueno vamos a ver si de estos ocho sacamos alguno pero cada vez lo vemos más complicado un abrazo y hasta siempre si te haces miembro del canal ¿qué beneficios tienes? un curso gratuito cada mes que seas miembro del canal hay ocho cursos pues en ocho meses tienes los ocho cursos y los tendrás siempre mientras seas miembro del canal además tienes vídeos exclusivos para miembros con nuestra selección de proyectos por 10 por 25 por 50 por 100 y por 200 y cada ocho meses que seas miembro del canal tienes derecho a una tutoría de 30 a 40 minutos con nosotros totalmente gratis y cuando tú quieras cursos vídeos exclusivos esta es nuestra promoción para miembros del canal únete a este canal y disfruta de ellas de ellas un saludo que sea que sea de ellas